La música que viene desde el cero, la música es sabrosa, se llama, se titula, ya lo conoces, quisiera regresar a ti. Quisiera regresar a ti y ya lo pensé. Me das tu perdón, regresaré. Ese nombre lo me ha dicho, vale, un gol. No es muy tarde corazón, piénsalo bien. Para estar juntos los dos otra vez, para estar aquí en la guitarra. Dice por qué sufrir, por qué llorar, y la bata sacoanera, acaba de llegar. Para che que sí, para Charlie, para Bobby, para che comiso, nano, perro, cheno, vigo, el bola, oi. Pagis, Pagis, Pagis. Mira que esa voz. La capital de San Juan 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 La capital de San Juan